continuamos con los personajes inolvidables de mi narrativa esta vez le corresponde el crepitar de logueira continuación de la raíz de logueira voy a escoger a dos personajes masculinos inolvidables paustino berrazao un italiano guapísimo cuando yo fui a caracterizar los personajes yo entré en una página de italianos solteros guapísimos todos yo tenía que describir un personaje auténtico era un hombre alto de edad madura cabellos entrecano con textura atlética ojos grandes oscuros y profundos como la noche la mirada penetrante una sonrisa socarrona que se matizaba con pensamientos ocultos un hombre que en la sala de su casa tenía una foto con el uniforme de la policía italiana a los 15 años de servicio en el departamento de homicidio renunció y a pesar de tener una cuantiosa fortuna con sus hijos forman una agencia de detectivos con mucho éxito bis faustino de la sala vamos va a tener una importancia indiscutible en la novela el otro personaje vicencio finamore el tío de paola un hombre que arrastra una inmensa tristeza cuando su hija tenía un año fue secuestrada su esposa se resistió y le dispararon murió nunca encontró a su hijo hasta ese momento en ese momento que se encuentra con paola pero a pesar de la tristeza a pesar del desasosiego de una vida triste él acoge a paola con mucho amor la defiende como se defiende en el sur de italia a sangre y fuego y se enfrenta a uno de los más feroces delincuentes por también ese porco estaba en contubernio con un terrorista cuáles son los tuyos recuerda el reto soy lectora y tú el reto soy lectora y tú